Hola brecheros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vídeo, me he ganado su canal, nuestro canal. Bueno, pues el día de hoy les traigo un vídeo de maquillaje para otoño de temporada. Estamos en la temporada de otoño, como ustedes ya saben, y ahora para este tiempo lo que se está usando es tener una piel luminosa, unas pestañas super marcadas, tonos tierra, en las sombras y labios oscuros. Ahora para el verano se usó mucho tener una piel, lucir una piel saludable, sana, natural y como con un aspecto de tener tu piel sana, tuve como una cara buena y sana. Y dicho sana, yo no sé cuántas veces. Pero bueno, lo mismo se va a estar usando ahora para el otoño, solo que con unos tonos más tierra, labios oscuros, ustedes saben que para ahora se caen las hojas y uno como que combina. Para este tiempo se usa mucho lo que son los colores nude, que no tienen mucho brillo, se está usando mucho el rojo, los colores color tierra, como ya dije. Las cejas se están usando mucho también con un aspecto natural, o sea que no hay que hacerlo muchas cosas, solo darle un poquito de color y peinarlas. Pero no es como que solamente puedes ponerse el color oscuro en los labios, sino que también uno puede jugar con los colores. Podemos ponernos los tonos nude en los ojos y también en los labios, o ponernos colores oscuros en las sombras y también en los labios. El punto aquí en las tendencias que hay ahora para el otoño es como resaltar tu belleza natural usando colores tierras y colores oscuros, combinarlos ahí con los colores del otoño, que son los anaranjados, los colores tierra como los marrones, colores sin brillo. Y como labial también no podía faltar, se va a estar usando el básico color rojo en estas tendencias del otoño. Y bueno, en el día de hoy yo me voy a estar haciendo un maquillaje sencillito. Ustedes saben que yo no me maquillo mucho, pero voy a usar los colores que están ahora de moda, que son los colores, colores tierra, como aquí en esta paleta. Yo voy a ver, yo voy a jugar con los colores ahora y les voy diciendo que yo voy a estar haciendo mientras se me vaya ocurriendo lo que voy a hacer. Y bueno, yo voy a empezar con las cejas, pero primero me voy a poner base, porque ustedes saben, la base, lo primero que tú te pones la cara. Yo ya me puse una crema hidratante. Ok, ok, alright, ahora voy a proceder con la base. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito en los ojos. Cada quien tiene su forma de ponerse su base. Y yo tengo la mía. Yo les voy a dejar una encuesta a ustedes. Por aquí o por ahí, donde sea que salga. Yo creo que no les sale a la gente que me ve desde la televisión, pero la pregunta es que si ustedes se maquillan o no se maquillan. O solamente se maquillan por un video, como yo. Díganme, sí o no se maquillan o no. Ahora, como ya les dije, las cejas se las hacen en tendencia ahora, de forma naturales. Yo me las voy a peinar así, de forma natural. Y las voy a pintar un poquito. Antes, yo me las hacía muy marcadas, pero uno como que cambia sus gustos. Y ahora yo me las hago así, como de peinar. Como que, mi hermana, vaya a sacar las cejas. Antes tú salías así. Y te decían, mire, pero ¿y cuándo es que tú te vas a sacar las cejas? Yo te voy a decir como que son muy peludos. Pero ahora, mi amor, esa es la moda. Esa es la moda. Cómo cambian los tiempos, cómo cambian las cosas. Solamente me lo voy a dar un poquito de color. Y la dejo así, naturalita. Naturalcita, naturalista. Ahí está. Me la voy a dejar así. Me la peino un poquito otra vez. Dígame. Mi amor. Ok, me voy a poner un poco de polvo para quitarme el brillo de la cara. Mi amor. Dos. Porque, como son tonos nude, que estamos usando. Mate. Sin brillo. Se puede hacer un poco de brillo. Tú sabes, porque uno quiere como que... ¿Cómo te digo? Potencializar, como que resaltar las facciones naturales de uno. Los atributos de uno que uno tiene. Que Dios le dio, que Dios le regalo a uno. Y no es verdad que tú tienes la piel mate así. Dígame naturalmente. O sea, uno tiene que dejarse un poquito su brillito. Y esa es la tendencia que hay ahora. Dígame natural, pero con maquillaje, pero natural. Voy a marcar un poco mi infracción aquí. Dígame un poco más delgadita. Uno la tiene ahí, la raya. Pero, ahora yo la voy a marcar más. Con este polvito negro. Marroncito. Oscuro. Voy a marcar... Marcar un poquito más. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Ustedes ven la diferencia. ¿Ven ahí? Mira, aquí no hay nada. Aquí sí hay. Vamos a difuminarlo más. Ok, vamos para el otro lado. De la paleta de María le voy a estar usando este que se llama, este tono que se llama Love Me. Y me lo voy a poner aquí, aquí arriba, abajo de la ceja. Para darme como que un brillito, como que... Para darme un highlight. Sútil. A ver cómo voy a estar haciendo de este lado. Para que la ceja se me vea así como que más pronunciada tuve. A mí me encanta como me queda la sombra naranja, pero en este caso, como yo siempre me pongo la sombra naranja, siempre. Yo la voy a usar amarilla, en este caso. Para ver cómo se me ve. Yo me voy a estar poniendo amarillo todo el ojo. A ver. Aquí en la cuenca del ojo me voy a poner la sombra amarilla. Al principio siempre esos maquillajes se ven así, como que... Un disparateco y como uno lo difumina y termina la sombra. Todo se ve así como que bien. Bien bonito. Bien conjunto. Me ha combinado con una caja fuerte. Yo no sé por qué se me ve rosado. Ok. Ahí está la sombra amarilla. Ahora. Yo estaba grabando. Digo, yo estaba hablando y no estaba grabando. Con esta paleta de sombras que compré en Shein. Los que se acuerdan. Los que vieron ese video del maquillaje que compré en Shein. Voy a estar usando este marroncito color tierra para hacerme como que el smokey eye. Después de ese video de María Lea, mi amor, yo estoy enviciada con eso del smokey eye. Ahora yo me vivo haciendo smokey eye. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver si me sale. Algo sencillito. Ustedes saben. Vamos a ver si me sale marroncito. No hay una forma, señores, correcta de hacerse el maquillaje ahora. Solamente les digo que están de moda los colores tierra, los colores opacos, los colores sin brillo. Y tú puedes jugar con la sombra, con los colores como tú quieras. No es como que hay una forma así específica de hacerse este maquillaje. De hacerse cualquier maquillaje. O sea, el punto es tu verde natural, bonita, resaltando los atributos que Dios te dio. Que fueron tus pestañas. Ay, tu pestaña. Tus pestañas, tus cejas. Ustedes saben. La misma sombra amarilla que yo me puse aquí, en el párpado del ojo y en la cuenca, me la voy a estar poniendo aquí abajo. Ok, este lado. No se fijan en la moda de yo. Yo soy la tipa que más mueca hace. Entonces ahora con ese look natural hongo que yo me di, que ahora me veo como sin pestañas. Ay, mi madre. Ahora yo me voy a poner mi pestañina natural, mi amor. Y resaltársela lo más que uno pueda. Hacérsela como ver largas naturalmente. Y ya. Si ustedes quieren, señores, pónganse su... Ando el día, ¿qué fue lo que me puse ahí? Si ustedes quieren, pónganse su pestaña postiza. Pero yo siento que yo, si tú eres de esa gente, así como que no... Cuando estaban haciendo la fila de repartir las pestañas, pues tú llégate tarde y ya no habíamos. Pues tú puedes ponerte tus pestañas así naturales, que no están así muy llamativas. Pero yo siento que yo no la necesito. Porque, gracias a Dios, tengo bastante. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien cuando estaba aquí ya. Lo peor que te puede pasar es que te embarre. Pero nada, eso no, 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 no lo puede arreglar. No hay problema. No hay problema. Y así quedó. Ahora, algo que yo no dije en el video de Mariales. Si ustedes se vieron en el video de la paleta de sombras de Mariales. Es que sus sombras se pueden usar como rubor, como colorete, como sea que tú lo... Como sea que tú lo conozcas, como rubor, como colorete. Ese es algo súper chévere. Voy a ver si uso Slice. Un poco de Slice me voy a poner. Ay, mi madre, esas sombras son súper... Súper pigmentadas, súper pigmentosas. No la difuminada bien. Tengo que difuminarme bien esa sombra que se ve como muy rarística. Aunque no se usa la sombra ahí. Ustedes saben que uno es como medio espontáneo, medio inventoso. Esa es una palabra que inventa mucho, eso es. Y yo uso el colorete a veces como sombra porque me gusta como se ve. Pero ahora es al revés. O sea, Mariales puso la sombra que la podemos usar como colorete. O sea, miren la diferencia. Se están gustando mucho los coloretes anaranjados, amarillos. Ok, me puse un poco aquí también. Di que natural honga, di que yo estoy sonrojada. Lo que yo usé... El color que yo usé fue Slice de la paleta de Mariales, de sombras. La paleta de sombras de Mariales. Ahora lo que me falta es el labial. Ahora ya voy a elegir. Justamente mis labiales son así como tipo nude. Hicen mucho brillo. Como natural hongos. Así como lo que está en tendencia ahora. Y yo voy a elegir aquí ahora. Vuelvo ahora. Ok, ya me decidí. Me voy a poner este de Colourpop que se llama Ultra Mate Lip. Es este. Me voy a poner este, medio natural. Un poquito. No mucho. A mí no me gusta ponerme mucho pintalabra, la verdad. Mucho labial. Y así quedé, señor. Y bueno, brecheros, así quedé. Así quedé con mi maquillaje. Así natural hongo de estoño, mi amor. Con los colores natural hongos de estoños, mi amor. Los colores que se están usando, señores. Pero uno se ve diferente cuando uno se maquilla, cuando uno se peina. Ay, mi amor. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan cogido ideas. Que se hayan informado conmigo. De las tendencias que hay ahora para otoño. Y del maquillaje. Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal. Dale like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando les toma un nuevo video. Como este y como otros. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!